Porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es el libro de Efesios? ¿Qué les parece, Carla, si nos te presentas, nos das tu nombre, de dónde eres, qué estudias, y así con los demás? Hola, mi nombre es Carla Villegas, estudio Administración y Negocios, y soy de Veracruz. Hola, mi nombre es Jafet Sánchez, yo estudio el bachillerato, yo soy originario de Tonalacha, en paz. Me llamo Nancy Paulette Pérez, estudio la carrera de Cirujano Dentista, y soy de Montemorelos. Mi nombre es Omar Velázquez, soy capellán en la escuela preparatoria, soy originario de aquí, de Montemorelos, y pues estamos aquí para repasar juntos el estudio de esta semana. Hemos llegado a la lección número 14, estamos terminando una serie de lecciones basadas en el libro de Efesios. De hecho, Pablo presenta, hace una síntesis de todo el libro, pero antes de abrir la Biblia y comentar las ideas, ¿por qué no pedimos la dirección de Dios? Siempre es importante cuando abrimos la Biblia, pedir que Dios pueda secuestrar nuestros pensamientos, tomar posesión de nuestra mente para arrancar algo que sea de provecho y algo práctico para nuestras vidas. Carla, ¿nos pudieras dirigir en esta oración, por favor? Claro que sí. Sí. Inclinemos el rostro. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque nos has dejado una guía muy clara en la que tú nos muestras la forma en la que tú deseas que nos manejemos en la vida diaria y con nuestros semejantes. Te pedimos que nos des sabiduría y sobre todo que nos des el interés de conocerte más a ti y darte a conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Es bien interesante que Pablo, cuando escribe la epístola a los Efesios, él lo escribe como no con un interés local en sí de Éfeso, sino escribe como para todas las iglesias. De hecho, hay un comentario que leí durante esta semana que menciona que la carta fue enviada a los Efesios, pero pensando en que después de esa carta se iba a distribuir a todas las iglesias. Y la manera como él escribe, que es una manera atemporal, nos indica que el mensaje que le envió a los Efesios también llega a nuestros días. Y mientras estudiamos lo que vimos, las ideas que vimos durante esta semana, hay que tener una pregunta en mente. ¿Qué verdades importantes se contienen en el libro de Efesios que deberían de seguir estando presentes en nuestra vida, moldeando nuestra manera de vivir? Y con esto abrimos el tema del capítulo 1. Durante esta semana vimos de manera muy enfática cada capítulo, y el capítulo 1 es como si Pablo nos llevara en un ascenso rápido a la cima de una montaña, y desde allá vemos en el capítulo 1 un panorama bien interesante. Pau, ¿de qué nos habla ese panorama especial? Pues ahí, repasando lo que decía Efesios 1, yo creo que sacamos lo que era la salvación cristocéntrica, ¿verdad? Que dice que actualmente es una parte importante para el plan de Dios en nosotros, y Cristo es como la garantía de ese plan de salvación que tenemos. De hecho, es bien bonito pensar que en Cristo nosotros podemos obtener una ventana de esperanza, de esperanza hacia las circunstancias que vivimos en este mundo, que a veces no son circunstancias, circunstancias muy positivas. Y cuando nosotros pensamos en esa salvación cristocéntrica, Carla, ¿qué genera en tu corazón, en tu mente, el saber que tenemos la garantía en Cristo de una salvación? Pues justo como usted lo acaba de mencionar, genera en mí esperanza, una esperanza de que a pesar de las dificultades, pues tengo la certeza de que por medio de Cristo puedo como que salir adelante, ¿no? Y también un sentimiento muy grande de gratitud por lo que Cristo ya hizo por mí. Estamos en un gran conflicto, por eso era necesaria la restauración del ser humano. Bueno, ¿cómo podemos, cómo presenta Pablo a la humanidad en medio del gran conflicto? En el capítulo 2, en el versículo 1 al 3, Pablo menciona que la humanidad se encontraba en un estado de pecaminosidad y dominado por Satanás. El lado oscuro lleva o nos lleva a la necesidad de encontrar luz en el camino. Y ahí es donde Pablo, en el capítulo 2, da una frase bien interesante, pero Dios. Ese pero es algo, es una palabra que tiene mucho poder. Pablo, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de ese pero, el lado positivo en medio de la oscuridad? Pues aquí la lección dividió como en tres cosas que es esa parte positiva de Dios que hizo tanto por ellos y por nosotros. Dice, el primero es, Él nos dio vida, el segundo nos elevó con Cristo y la tercera, quien en el cielo nos hizo sedentarnos con Cristo. Entonces eso me hace entender que nos pone como a su nivel, ¿no? Al estar con Él, a tener esa confianza con Él. Efesios capítulo 2, del 1 al 10, nos enseña que vivimos en solidaridad con Jesús. Es decir, unidos a Cristo. ¿Qué nos enseñan estos textos? Pues aquí se nos insta a vivir en solidaridad, como usted dijo, entre creyentes. Dejar de marcar esa línea en la que antes los gentiles, aunque convertidos, estaban como que apartados de los creyentes, pues de cuna, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ilustra cómo Dios nos ve a todos simplemente como sus hijos? Pablo dice, esa barrera ya no existe. Entre el pueblo de Israel y los gentiles, Él viene, Cristo viene en la cruz para quitar esa enemistad que había, ¿no? Y es bien interesante que en el estudio de esta semana, pues podemos encontrar ideas bien interesantes que se aplican a nuestra vida. Y en este momento, queremos lanzar una pregunta a un experto en relación al tema. Y la pregunta que queremos dirigir al experto es, ¿por qué es importante y emocionante integrarnos a la Iglesia de Dios? O la integración en la Iglesia de Dios. San Pablo, en este capítulo 3, empieza su presentación o sus palabras a los efesios. Dice, por esta causa. ¿Cuál es la causa? La causa de que Pablo esté preso es porque él predica el Evangelio a los gentiles. Y ese misterio ha visto oculto, pero ahora a él le toca revelar ese misterio. De que los gentiles también son parte del pueblo de Dios. Y es una maravilla cómo presenta al finalizar. Yo creo que deberíamos, como cristianos, adventistas, aprendernos de memoria. Efesios 3, 14 al 21. Porque es un resumen y el deseo más ferviente de su corazón de que todos los cristianos, sin importar la nacionalidad y el origen, estemos en Cristo. Y él desea eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Queremos agradecer al experto que nos iluminó con su respuesta tan perfecta. Queremos presentar en este momento la idea de la Iglesia de Dios. Hay un texto que me llama mucho la atención en el capítulo 3 de Efesios que dice, Es decir, que los gentiles, de lo que mencionabas tú, Carla, son junto con Israel ahora, beneficiarios de la misma herencia. Es decir, todo el mundo ahora es partícipe de la salvación y agrega miembros de un mismo cuerpo. Es decir, la Iglesia, el concepto de que Dios instituye o inventa, como el inventor perfecto, la Iglesia, la comunidad religiosa. ¿Qué propósito tiene la Iglesia para nosotros hoy en día? Pues yo creo que el propósito que tiene la Iglesia hoy en día, como dijiste, es unificar un solo cuerpo. Romper como eso que venía desde hace siglos, que por temores o no buenos entendimientos, pues estaba separada, ¿verdad? Y de la misma manera, al estar unidos, poder entender la sabiduría, porque pues viene a través de un misterio, ¿no es así? Sí, fíjate que hoy el humano se ha dedicado a conocer lo que es la sabiduría, a obtener conocimiento, pero hemos olvidado y en una ocasión se puede decir que hemos dejado a lado lo que es la sabiduría que el Señor da, ¿no? Que es ese, como el Señor está obrando de una manera amorosa hacia el pecador, ¿no? Que da la redención, o sea, ese misterio de cómo el Señor redime al hombre. Creo que esa es la sabiduría mucho más grande que el hombre puede tener. Y es bien interesante una palabra que tú mencionaste, Jafet, el misterio. ¿Cuál es ese misterio al cual Pablo se hace referencia? No solamente en Efesios, sino en otras epístolas. Y es bien bonito pensar que el misterio es el amor que tuvo Dios para darnos salvación. Aunque somos pecadores, cometemos errores, tropezamos a veces, Dios nos sigue amando. Y es ese misterio, cómo Dios, siendo Dios, se hizo humano para darnos amor, para darnos esperanza, para abrir una puerta de esperanza. Y cuando nosotros vemos la realidad que nos toca enfrentar en un gran conflicto entre el bien y el mal, cuando percibimos esa realidad, Pablo presenta en los siguientes versículos una oración bien bonita que nos da algunas ideas, nos da como energía para seguir adelante. Carla, ¿de qué hablan? ¿Qué nos puedes decir de esa oración? Pues yo veo esta oración como una provisión que Pablo hace, no solamente para esa generación de creyentes que él estaba viviendo, sino para todas las generaciones más adelante, inclusive la de nosotros. En esta oración él habla a Dios pidiendo por fortaleza para nosotros los creyentes en situaciones difíciles. Y pues como mencionó Jafet, también para darnos esa sabiduría que necesitamos en ciertas ocasiones. También nos habla sobre el deseo que él tiene de que nosotros lleguemos a conocer el amor que Dios tiene hacia nosotros y finalmente podamos ser llenos de su plenitud. Es bien bonito pensar que cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando enfrentamos situaciones complicadas, que alguien ora por nosotros. Y la oración que hace Pablo, de la cual hiciste referencia, Carla, es una oración bonita que contiene esos elementos para poder seguir adelante. Y durante esta semana, Pablo nos da unos alineamientos de qué debemos hacer como partes de la Iglesia de Cristo y qué no debemos hacer. A mí me gusta mucho practicar algunos deportes, uno de ellos es el cañonismo. Cuando me toca llevar a algunos grupos, yo doy algunas recomendaciones. Mira, esto debes de hacer, en tal situación esto no debes de hacer. Con la finalidad de poder cuidarnos entre nosotros. Y es la idea que presenta Pablo justamente durante esta semana. El cuidarnos y qué debemos hacer en tales circunstancias. ¿Qué debemos hacer como partes del cuerpo de Cristo? Pablo menciona, dice que debemos de ser maduros en la palabra y evitar caer en las filosofías humanas. Es decir, de que debemos de comprender a profundidad ese misterio de nuestro Dios, lo que es su gracia para no caer en doctrinas falsas que hoy en día hacen que el pueblo dude de ese amor que Dios nos da. Carla, ¿qué ideas podemos nosotros extraer del capítulo 4 en relación a cuidarnos? ¿Qué debemos hacer? Pues se nos habla sobre la unidad, sobre la importancia de usar nuestros dones para fortalecer, por ejemplo, pues usted en su caso, que se junta con personas que tienen los mismos gustos que usted y usted también se preocupa por ellos, pues con el conocimiento que usted ya tiene, ¿no? Se nos habla sobre tener humildad, mansedumbre y paciencia los unos con los otros para así crear como un ambiente en el cual nos sintamos cómodos entre nosotros. Cuando hablamos de unidad, es bien fácil leer cuando las relaciones entre nosotros están sanas. Pero qué complicado es cuando tenemos alguna situación difícil, cuando alguna relación se ha fracturado, que tenemos un poco de rencor, señalamos a las relaciones entre nosotros, es bien difícil hablar de la unidad. Pero en este sentido, pues Pablo nos invita a que a través de la gracia y el perdón que Dios da, nosotros podemos encontrar o reestructurar o reestablecer, reintegrar esas relaciones que han sido fracturadas. Y cuando hablamos de esa unidad y el utilizar nuestros talentos, como lo dijiste, Carla, para poder conservar la unidad en la diversidad, Pau, ¿cómo puedes aplicar estas ideas en un terreno práctico? Pues podemos, o sea, hay distintas actividades que podemos hacer nosotros en la iglesia, por nuestra iglesia, donde usemos nuestras habilidades o nuestros dones. Personalmente, Dios me ha dado el talento de tocar el violín y puedo ayudar en el grupo de alabanza, pero podemos ayudar de distintas maneras, como en los salones de los niños, creando equipos con los jóvenes para hacer obra misionera. O sea, buscar maneras prácticas donde incluso nosotros practicamos la unidad, donde nuestras relaciones se ponen en práctica y podemos tener ese trato bueno con los demás. Cuando trabajamos en grupos, por ejemplo, yo que laboro con un grupo de maestros en la escuela, pues con la diversidad de pensamientos, de ideas, de maneras de ser, temperamentos, carácter, tenemos que tratar de considerar a los demás, tratar de ayudarnos entre nosotros cuando tenemos alguna situación complicada. Y eso es a lo que Pablo nos invita. O sea, en medio de la diversidad, poder nosotros mantener, a través de nuestros talentos, dones que Dios nos ha dado, mantener esa unidad que es importante en el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Así que hemos visto la solidaridad, la unidad, cómo poder llevarlo a cabo. Y para este momento queremos también invitar a otro experto que nos va a contestar algo bien interesante. La idea es, lo que queremos compartir con nuestro experto, va de la siguiente manera. Mientras leemos Efesios 5, podemos reflexionar en lo que pide Pablo, que es vivir el Evangelio en nuestras relaciones con los demás. La pregunta que queremos hacerle, experto, es, ¿cuál de sus exhortaciones es especialmente importante para nosotros? El apóstol habla que debemos andar en luz, que debemos andar como hijos e hijas de Dios. Nuestra vida ahora, convertidos por ese poder transformador de Cristo, no es igual. Ni siquiera se parece a la conducta antigua en la que vivíamos. Su poder tiene un efecto completamente transformador. Y establece un paradigma de cómo los esposos deben tratar a sus esposas basados en el amor de Cristo. Establece un principio de cómo las esposas deben relacionarse con sus esposos basados en la lealtad de la iglesia hacia Cristo. Todo esto, todas nuestras relaciones humanas, toda nuestra convivencia social, está determinada por el poder transformador de Cristo Jesús. Esto significa que nosotros debemos cambiar totalmente nuestra forma de ser en el hogar, en el trato hacia la esposa, en el trato hacia los hijos, en el trato hacia los padres, en el trato a todos nuestros hermanos en la iglesia y a la sociedad en general. El poder de Cristo te transforma para que tengas una vida de relaciones humanas totalmente transformadas por su poder. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Queremos agradecer al experto una vez más por darnos una respuesta tan acertada. Hasta este momento hemos visto un repaso general de las trece semanas anteriores, viendo el capítulo uno, dos, tres y cuatro. Y en el capítulo cinco, Pablo nos invita. Hay algunas ideas bien interesantes ahí de imitarlo, de ser hijos de luz, de vivir de acuerdo a su palabra. Este, Jafet, ¿qué debemos hacer para poder ser parte de la iglesia de Cristo y hacernos herederos de la salvación en Cristo? Bueno, creo que antes que nada debemos ser imitadores de Cristo. En el capítulo cuatro, versículo treinta y tres, da unas características ahí de cómo es la imitación a Cristo, que menciona sobre lo que es la misericordia, la bondad y ser perdonadores. Pero algo muy interesante también en el capítulo cinco, del tres al cinco, nos da otras características de cosas negativas que si analizamos y están en nuestras personas, nos muestran que no estamos formando parte de la semejanza de Dios y por ello tampoco estamos siendo hijos de la luz. Hay una frase, un versículo que me encanta, es el versículo del capítulo cinco, el versículo ocho en particular y nueve, que nos habla de ser hijos de luz. ¿Qué significa eso, Carla? Esa expresión. Cuando se habla sobre ser hijos de la luz, nos habla sobre vivir en la luz de Cristo, ser un espejo de lo que Dios es para nosotros. De esa forma, caminando en la luz de Cristo, podemos cultivar buenas relaciones con nuestros hermanos de fe y esa misma luz nos muestra el camino, el camino perfecto por el cual nosotros debemos andar día con día para formar buenas relaciones. Y este camino tiene que ver una vez más con las relaciones, porque ahí en el versículo nueve menciona porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y tú presentaste una idea importante que le voy a pedir a Pau que amplíe, reflejar, imitar. ¿Qué significa eso? Sí, pues regresando con que solo por gracia podemos imitar a Dios, porque por eso nos las ha dado. ¿No les ha pasado que a veces nos juntamos mucho con una persona o nos empezamos a llevar y empezamos a vestirnos como la persona, a hablar como la persona? Empezamos a imitar, ¿verdad? Por el contacto que tenemos con ellos, porque día a día estamos. Y es de la misma manera que teniendo una relación con Cristo, nosotros podemos empezar a imitarlo. Pero ya nos ha dado ese privilegio y pues supongo que una relación continua con él, pues es la manera en la que podemos imitarlo. Y sabes que es bien interesante. Ustedes que están en Carla, próxima a graduar, Jafet que va a elegir una carrera. En las decisiones importantes que tenemos que hacer en la vida, es bien interesante que cuando nosotros tenemos esa relación de la que hablaste, de alguna manera, no sé cómo, pero sucede, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros ideales se van alineando con el plan que Dios tiene para nuestra vida. O sea, es una idea bien interesante, porque si somos imitadores de Cristo, seguramente vamos a estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. El plan que él ha hecho para nuestra vida. Y finalmente en el capítulo 6, presenta a la iglesia de Dios en acción. Pablo utiliza la metáfora de que la iglesia es el ejército de Dios. En este sentido, Carla, ¿cómo podemos entender esa metáfora de que somos el ejército de Dios? En esa parte se nos habla, como usted menciona, sobre una batalla. Nosotros vivimos en el gran conflicto entre el bien y el mal. Y Pablo nos habla sobre esta armadura que solamente viene de Dios, que solamente Dios nos puede proporcionar. Y que también se nos ilustra que estamos nosotros siendo parte de esa guerra, pero no es una guerra como la conocemos, sino es una guerra espiritual. Es una batalla que solamente podemos ganar si estamos revestidos de la armadura de Dios y contamos con su sabiduría. Imagínense que vamos a enfrentar a las fuerzas del mal, porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra las fuerzas del mal. Imagínense que vamos a enfrentar a esa lucha. ¿Qué ocurre en medio de ese conflicto, Pau? Pues en medio de ese conflicto, si tenemos la seguridad de que tenemos esa armadura, pues estamos seguros, ¿no? Y yo aquí veo que enfrente de nuestro conocimiento, de la inteligencia que tengamos, de las habilidades que tengamos, si no tenemos a Dios y no tenemos esa armadura, pues no vamos a poder lograrlo, ¿no? Dios va delante de nosotros. En ese conflicto, Dios con su escudo, tú mencionaste, en algún momento hemos cantado un corito de tú eres mi escudo alrededor de mí. Cuando tenemos esa seguridad de que Dios va enfrente, protegiéndonos con eso, entonces nosotros podemos utilizar esa armadura. Y la armadura que nosotros utilizamos, Jafet, ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos nosotros ser parte del ejército de Dios? Bueno, Pablo lo hace mención en el mismo capítulo. Dice de los siguientes ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y sobre todo armaduras con el escudo de la fe. Tomad el casco de la salvación y la esperanza de los, y la espada, perdón, de dos filos, que es la palabra de salvación. Creo que con esta armadura, la batalla, pues, es ganada, ¿no? O sea, esta armadura que el Señor proporciona a sus hijos en esta batalla contra el enemigo. Es segura la victoria. Es segura la victoria. Esa es la esperanza. Pablo cierra con esa idea, este, que la victoria es segura. Durante esta semana, repasamos de manera rápida el amplio panorama de la salvación en Cristo. Hablamos de la unidad, de las relaciones, de la solidaridad con Cristo, de la oración que presenta. Y para terminar este estudio y el trimestre, Carla, ¿con qué te quedas? Pues yo me quedo con la invitación que Dios nos hace a crear buenas relaciones y que la única forma de que nosotros podamos crear esas buenas relaciones es viviendo como hijos de la luz, siendo movidos por el amor de Cristo. Pau, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con que, teniendo la armadura de Dios, pues la victoria está ganada, garantizada. Jafet, ¿con qué te quedas del estudio esta semana? Bueno, yo me quedo con eso que vimos de que el Señor ha proporcionado todo para que nosotros podamos vencer esta batalla contra el mal. Y creo que es muy importante que nosotros aceptemos eso que el Señor, ese regalo que Dios nos da para vencer. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros. La aventura de aprendizaje de este trimestre fue excelente. Y quiero terminar leyendo las últimas palabras, justamente el libro de Efesios, para los que nos ven. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Que Dios les bendiga. Gracias.